Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto. Reloj inteligente para mujer delgado y elegante. Reloj inteligente para mujer con correa de malla fina de 7,3 milímetros. La correa es cómoda y cómoda de llevar. Este reloj para mujer tiene funciones de monitorización de la presión arterial, el oxígeno en la sangre, la frecuencia cardíaca y el sueño. Puede controlar su salud en tiempo real durante el ejercicio o la vida diaria. Es un rastreador de actividad de mujeres de moda completamente funcional. Modos deportivos múltiples. Este reloj deportivo para mujer tiene seis modos deportivos, que incluyen caminar, correr, hacer senderismo, hacer ejercicio, andar en bicicleta y nadar. Los datos de entrenamiento inteligente se pueden sincronizar con el teléfono móvil para el análisis del ejercicio, lo que es muy útil para las personas que practican deportes. Configuración de selección personalizada e IP67 a prueba de agua. Pantalla táctil IPS en color de 1,1 pulgadas. Resolución de 240 multiplicado por 240. Una vez que el reloj inteligente está conectado al teléfono móvil, puede cambiar entre diales o establecer un fondo de pantalla personalizado según sus preferencias. Y este reloj deportivo dorado para damas tiene una función impermeable IP67, que puede evitar salpicaduras, lluvia, baño y natación diarios. Recordatorio inteligente. Después de que el teléfono móvil encienda el Bluetooth y se conecte al reloj inteligente, puede configurar un recordatorio de alarma, un recordatorio sedentario y un recordatorio de llamadas entrantes. Este reloj de fitness también admite la función de envío de información SNS, WeChat, WhatsApp, Skype, Facebook, Twitter, Line, etc., para que no se pierda ninguna información. Compatibilidad y servicio post-venta. Este reloj inteligente para mujer BW0190 es compatible con Android por encima de 4.4 o iOS por encima de 8.2. Nuestros Leech relojes tienen una devolución de dinero sin motivo de 30 días y una garantía de calidad de 90 días. También se proporcionan facturas gratuitas. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.